¿Cómo estás? ¿Bien? Qué linda noche ayer, eh, para las chicas. Bueno, Meri también estaba, Meri Granados, que lamentablemente no pudo venir porque estaba de viaje. Pero... Qué lindo. Qué lindo, qué camadas de talentosas, ¿no? Sí, la verdad que está muy lindo, la pasamos muy bien. Sí, es que se la pasan muy bien ahí. Hasta recién ella. ¡Sí, sí! ¡No, chicos, por favor! ¡Que hablo Florencia! No, no, por favor, por favor. No, de verdad. ¿Y cómo te convocaron? Contanos. Me llamaron para participar, bueno, ahí de la producción y la verdad que de inmediato dije que sí. Tuve que preguntar ahí en el canal porque estoy trabajando para Nickelodeon, que bueno, trabaja junto con Telefe. Entonces, me pregunté ahí si podía, me autorizaron y estuvo todo súper bien. Y fue muy lindo poder participar y especialmente con Inés, que esto que decía un poco la gente ahí, el jurado y Laurita, que animarse, ¿no? A esa edad, sin estar para nada en ese rubro, qué sé yo, no habiendo bailado nunca. Me parece que es súper, súper lindo lo que está haciendo y les deseo lo mejor. A esa pareja y a todas. Sí, fue una pareja re especial. Sí, muy linda, muy linda. Muy especial, ¿no? Porque además Laurita, que lo ganó, que llegó a la final, ver a su mamá también es como, ¿no? Como lloraba. Como entretenso, porque no sabés qué puede hacer. Claro, en un momento dijo, no sé, pasé el momento de que no sabía si me iba a avergonzar y al final no, dijo. Fue re emocionante. Que a todas nos pasaría, ¿no? Qué sé yo, si la veo a mi vieja ahí. ¿Vemos un poco lo de anoche? A ver cómo cantaba Josefina, ¿quieren verlo? A ver, así cantaba, mirá. Qué voz, car... Estás maravillosa. El final y el principio. El final y el final y el final y el final. El final y el final y el final y el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, hay que dejarlo todo porque en parte también eso es lo que... Bueno, el aporte que uno hace para ellos no nos van a puntuar. Con Lore Portillo que se le ocurrió que yo bajara al final con ellos y que repitiera cositas de... Dice Florencia Peña que fue idea tuya eso. Que va a hacer esa mentira. Para opatarlas a ellos. No, bueno, la chica... No, todo bien, pero es que no me lo hubiesen permitido. Melina bailó también. Pero es que es la idea, porque es como parte del show. Fusionar también, ¿no? Sí, una buena. No pasa nada grave al otro. No, no. Suba. Play, dale. Sébastime. I never can't say goodbye. No, 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 I never can say goodbye. y 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 que es el premio del musical más importante en la nominación en realidad para mí fue el premio porque fue mi debut en bronco nominada por diego tony por eso está bien tenemos que irnos está echando el musical